Bienvenidos, quieres elaborar una presentación utilizando nada más el powerpoint, tu pantalla sea grande, se haga presente tu diapositiva y esta diapositiva al expanderse, pues haga una presentación tipo prezi o tipo zoom, en la que al hacer algunos clics, tu estarías viajando o mostrando el contenido que tu quieras desarrollar, solo en una única presentación, a esto le llamamos el efecto prezi o el efecto zoom, y que tus clases sean bastante dinámicos, si tu quieres hacer esta presentación, pues quédate a ver este video, para apoyar a la actividad que se está desarrollando, te invito a que le des un like, te suscribas y actives la campanita de notificaciones en la opción todos, Bien, para elaborar esta nuestra presentación, con efecto zoom o prezi, pues simplemente necesitamos abrir nuestro powerpoint, hacemos doble clic, y valga la aclaración que este efecto lo podremos conseguir, solo en el office 2019 o la 365, como me doy cuenta que office tengo, pues una vez abierto el aplicativo, nos podemos ir donde dice acá cuentas, hacemos clic en cuentas, y aquí nos va a mostrar el tipo de office que tenemos, si tu tienes la 2010, la 2013 o la 2016, ya es hora de actualizar tu office, Bueno, para aquello, pues en la descripción de este video, te voy a dejar algunos materiales para que puedas actualizar, pues vamos a abrir una presentación en blanco, vamos a eliminar el predeterminado, simplemente seleccionamos esto, y dejamos en link, Pues vayamos a ver a nuestra referencia, vamos a empezar a trabajar desde la tercera diapositiva, porque esta es la primera y la segunda diapositiva, pues ya lo tenemos trabajado en un video, es como poner un aula virtual, para iniciar una presentación, y lo que vamos a trabajar es ahora, que desde esta única presentación, pues vamos a hacer todas nuestras presentaciones con este efecto, bueno, para aquello, solamente necesitamos un fondo con muy buena definición, del tema que tú quieras, Para aquello, nos vamos a ir a nuestro navegador, pues en el navegador, vamos a buscar una imagen de muy buena definición, bueno, de la temática que quisieras resolver, en este caso, pues vamos a buscar el sistema planetario, solar, y vamos a ir en una página en específico, vamos a poner free, pick, y le damos a enter, bien, aquí tendremos la página oficial, esta es una página donde podremos conseguir muchas imágenes de muy buena definición, Aquí tendremos el enlace, simplemente hacemos clic, bien, aquí tenemos la página, pues si nos desplazamos más abajo, vamos a encontrar los materiales que podríamos utilizar, y tiene muy buena definición, y si nos ubicamos en el motor de búsqueda, tú podrías encontrar muchas imágenes, simplemente hay que seleccionar, y poner la temática que quisieras desarrollar, Bien, si nos desplazamos más abajo, todavía vamos a encontrar materiales que podríamos utilizar, bueno, yo voy a utilizar esto, hacemos clic, una vez seleccionado, aquí nos va a dar, pues, una descarga, o un botón de descarga, Nada más le damos clic a descargar, bien, y enseguida aquí nos va a dar, pues, dos botones, si queremos obtener el paquete premium, o, pues, la versión gratuita, lo que queremos, es la versión gratuita, descarga gratuita, hacemos clic, Y aquí en esta parte, pues, se nos ha descargado, bien, una vez descargado, simplemente tendríamos que irnos al apartado de descargas, Vamos a descargas en nuestra computadora, y aquí vamos a encontrar el archivo, pues, en WinRAR, si no tienes el WinRAR, nada más, en el navegador, en otra pestaña, pones, descargar, WinRAR, 6, le das a Enter, y aquí está el enlace para descargar, una vez lo descargas, lo instalas, y se te va a visualizar el archivo en este formato, ¿Qué hacemos? Simplemente tendríamos que descomprimirlo, clic derecho, extraer en una carpeta, con el mismo nombre, y aquí tenemos el archivo, bien, hacemos doble clic, si hacemos clic en la imagen, pues, aquí tendremos la imagen que hemos descargado, y es en muy buena definición, Ahora, para llevar a nuestro PowerPoint, seleccionamos, clic derecho, copiar, y nos vamos a nuestro PowerPoint, y control V, y aquí nos va a dar el fondo que queremos, y tiene muy buena resolución, pues, aquí todavía hay que completar los bordes, nada más seleccionamos, los estiramos un poquito, y ya está, bien, aquí yo tengo, pues, mi imagen, con muy buena definición, Bueno, pues, ahora, aquí voy a insertar todo el contenido que quisiera desarrollar, en este caso, vamos a explicar los planetas, ¿Qué hago? Me voy a ir a la diapositiva 1, por este lado, y le voy a dar al botón Enter, me va a crear una diapositiva en blanco, bien, en la diapositiva 2, pues, selecciono lo preestablecido, y le doy al botón suprimir, bien, en esta mi primera diapositiva, pues, trataré del primer planeta, o del Sol, bueno, en este caso, vamos a trabajar directamente con el planeta, con el planeta Mercurio, para aquello, me voy a ir a mi navegador, y aquí voy a poner una palabra clave, Mercurio, continuado con esta palabra clave, GIF, o GIF, para que tenga movimiento, y le voy a dar Enter, y me voy a ir a la sección de imágenes, hago clic, es importante esta palabra clave, porque voy a obtener elementos con este formato, o sea, que van a tener movimiento, bien, por ejemplo, aquí tengo un elemento, en lo posible, hay que buscar que tenga un fondo, bastante uniforme, hacemos clic, si escoge esto, más abajo, todavía voy a tener más opciones, bien, una vez seleccionado, pues, tengo que fijarme algunos detalles, por ejemplo, si yo pongo el cursor, aquí voy a tener unos números, que me van a indicar el tipo de calidad, mientras más grandes sean estos números, mejor la calidad, entonces, aquí yo voy a tener, todavía más opciones, para poder escoger, por ejemplo, voy a escoger por esta, pues, si nos fijamos acá los números, cada vez que ponemos el cursor, pues, los números son mayores, quiere decir, que tiene muy buena definición, como llevo a mi PowerPoint, nada más, clic derecho, voy a decir, copiar imagen, me voy a ir, a mi, diapositiva, control, V, es por aquello importante trabajar, con lo que es el Office 2019, y la 365, porque van a traer, pues, con el mismo formato, para que tú puedas utilizar, lo podemos redimensionar, y está, y aquí tenemos nuestro primer elemento, y tiene movimiento, vaya que queda bien, bien, ahora, lo que nos queda, es poner, el contenido, o la información, sobre este planeta, pues, podríamos utilizar, nuestro navegador, en este caso, puede ser, Wikipedia, Mercurio, una vez, en nuestra, diapositiva, pues, vamos al botón de insertar, vamos a cuadro de textos, esto lo redimensionamos, hacemos los formatos correspondientes, bien, esto vendría a ser, nuestra, primera, diapositiva, bien, nos ubicamos, en la, diapositiva 2, y, lo que podemos hacer, es, duplicar, diapositiva, y, hacer los cambios, necesarios, como hacemos esto, nada más, clic derecho, y, decimos, a, duplicar, diapositiva, ya tendremos, dos, diapositivas, semejantes, pues, me voy a ubicar, en la, tercera, diapositiva, para que, para hacer, los cambios, con el siguiente, planeta, en este caso, vamos a irnos, por Venus, vamos a ir, a nuestro, navegador, en este caso, nos ubicamos, donde hacemos las, búsquedas, con la, terminación, GIF, seleccionamos, la, palabra, anterior, ponemos, el nombre, del planeta, siguiente, y, le damos, al botón, enter, es, importante, siempre, la, terminación, GIF, y, los formatos, que nos, acompañen, en lo posible, que tengan, un fondo, con color, uniforme, escogemos, esta, y, al escoger, esta, todavía, más, si nos desplazamos, más, abajo, todavía, vamos a tener, opciones, es, importante, siempre, tener, en cuenta, que tengan, el formato, GIF, en este caso, voy a, escoger, esta, tiene, movimiento, pues, como llevo, a, mi, diapositiva, pues, clic derecho, copiar, imagen, me voy, a, mi, diapositiva, me ubico, en la, tercera, diapositiva, ya, que, he, duplicado, las, diapositivas, pues, elimino, este, GIF, simplemente, selecciono, y, le doy, al, botón, suprimir, y, ahora, para, traer, el, nuevo, GIF, control, V, y, aquí, tendremos, nuestro, elemento, bien, lo, podemos, redimensionar, ok, y, ahora, pues, tendremos, que, cambiar, la, información, sobre, este, planeta, para, que, yo, otra, vez, vamos a, ir, a, nuestro, navegador, nada, más, reemplazamos, el, nombre, del, planeta, Z, Venus, aquí, tenemos, la, información, lo, seleccionamos, lo, copiamos, control, C, vamos, a, nuestra, diapositiva, nos, ubicamos, en, la, tercera, diapositiva, donde, estamos, trabajando, seleccionamos, el, texto, control, V, y, va, a, respetar, en, lo, posible, los, formatos, que, hemos, dado, si, está, muy, grande, pues, seleccionamos, el, texto, y, le, damos, las, dimensiones, Bien, ya hemos terminado nuestras diapositivas, ahora, lo que queremos, es, que, todas nuestras presentaciones, o, las, diapositivas, se, realicen, desde, la, primera, diapositiva, valga, la, redundancia, esto, solamente, lo, vamos, a, conseguir, en, el, office, 2019, y, la, 365, para, hacer, mi, presentación, desde, la, primera, diapositiva, selecciono, la, primera, diapositiva, me, voy, a, ir, donde, dice, a, la, opción, de, insertar, hacemos, clic, en, insertar, y, aquí, se, nos, va, a, habilitar, un, botón, donde, dice, vista, general, hacemos, clic, en, vista, general, en, la, flechita, y, se, nos, va, a, desplegar, tres, opciones, nos, vamos, a, ir, a, la, última, opción, donde, dice, vista, general, de, diapositivas, hacemos, clic, y, aquí, nos, va, a, presentar, todas, las, diapositivas, que, tiene, nuestra, presentación, aquí, vamos, a, seleccionar, las, diapositivas, que, queremos, enlazarlo, con, nuestra, primera, diapositiva, como, hacemos, esto, pues, aquí, vamos, a, tener, unos, cuadritos, de, check, o, selección, al, hacer, clic, en, el, cuadrito, pues, se, va, habilitar, un, check, en, todas, las, diapositivas, que, queremos, enlazar, o, poner, en, nuestra, primera, diapositiva, la, primera, lo, dejamos, en, blanco, porque, ahí, vamos, a, enlazar, todas, las, que, estamos, seleccionando, con, el, scroll, o, la, barra, de, desplazamiento, pues, encontraremos, las, demás, diapositivas, una, vez, seleccionadas, las, diapositivas, que, quiero, que, se, presenten, desde, mi, primera, diapositiva, pues, aquí, se, me, va, habilitar, el, botón, de, insertar, nada, más, hacemos, clic, bien, aquí, tengo, todas, las, presentaciones, ya, en, mi, primera, diapositiva, hago, clic, en, espacio, se, han, deseleccionado, que, hago, pues, lo, separo, como, si, fueran, imágenes, bueno, son, imágenes, son, como, imágenes, pero, están, enlazados, con, las, diapositivas, en, este, caso, primero, vamos, a, empezar, con, el, planeta, Mercurio, aquí, tenemos, el, planeta, Mercurio, lo, que, hacemos, lo, redimensionamos, aquí, hay una, opción, de, girar, nuestra, presentación, pues, podemos, girar, de, la, forma, que, queremos, en, este, lado, voy, a, ir, al, lado, derecho, y, lo, voy, a, trasladar, al, planeta, Mercurio, lo, puedo, hacer, más, pequeño, bien, aquí, tengo, mi, presentación, del, planeta, Mercurio, cada, vez, que, yo, haga, clic, acá, pues, me, va, a, trasladar, a, esta, presentación, todavía, esto, se, nota, nada, más, seleccionamos, y, aquí, se, nos, va, a, habilitar, el, botón, zoom, hacemos, clic, el, botón, zoom, y, nos, va, a, aparecer, estas, opciones, que, se, llaman, estilos, de, vista, general, en, este, caso, voy, a, seleccionar, esta, hago, clic, acá, y, miren, ya, ha, desaparecido, y, si, hago, clic, en, esta, flechita, todavía, voy, a, tener, más, opciones, para, disimular, esa, presentación, en, este, caso, puede, ser, esta, que, tiene, un, borde, borde, suaves, y, se, ha, camuflado, perfectamente, si, hago, clic, acá, pues, existe, el, elemento, y, lo, mismo, voy, a, hacer, con, el, siguiente, planeta, que, vendría, ser, el, planeta, Venus, selecciono, la, figura, lo, redimensiono, y, esto, lo, puedo, girar, como, quiero, que, sea, el, efecto, en, este, caso, vamos, a, irnos, a, la, izquierda, lo, redimensionamos, un, poco, más, hacemos, clic, lo, trasladamos, encima, del, planeta, pues, se, nota, la, figura, hacemos, clic, y, siempre, se, va, habilitar, el, botón, zoom, y, va, aparecer, este, efecto, que, dice, estilo, de, vista, general, podemos, utilizar, esta, y, ya, ha, sido, disimulado, o, camuflado, hacemos, clic, pues, no, se, va, a, notar, y, ahora, vamos, con, el, planeta, Marte, lo, seleccionamos, lo, redimensionamos, en, este, caso, que, tenga, un, 45, grados, nos, lo, redimensionamos, un, poco, más, mientras, más, pequeño, es, mucho, mejor, el, efecto, lo, trasladamos, encima, del, planeta, pues, cada, vez, que, esté, seleccionado, siempre, se, va, a, habilitar, el, botón, zoom, y, lo, que, es, estilos, de, vista, general, seleccionamos, y, miren, se, ha, camuflado, y, eso, lo, tenemos, que, hacer, con, todos, los, elementos, que, hemos, insertado, y, está, vamos, lo, ubicamos, en, zoom, y, está, bien, ahora, vamos, a, hacer, un, ensayo, de, cómo, está, quedando, vamos, a, una, presentación, general, bien, aquí, tengo, mi, presentación, con, el, mouse, cada, vez, que, hago, clic, o, con, la, tecla, de, desplazamiento, para, para, adelante, y, para, atrás, pues, yo, podría, hacer, ya, ese, efecto, voy, a, hacer, clic, ok, cada, vez, que, termine, el, click, pues, puede, pasar, a, otra, diapositiva, ok, he, explicado, pues, que, está, muy, rápido, pues, esto, todavía, lo, podemos, configurar, salimos, de, la, presentación, nos, vamos, a, la, primera, diapositiva, no, veo, los, objetos, pues, si, tú, haces, clic, acá, pues, vas, a, ver, el, objeto, cada, cada, vez, que, tú, haces, clic, siempre, va, aparecer, este, botón, zoom, al, hacer, clic, en, botón, zoom, pues, nos, van, a, dar, más, opciones, en, este, caso, vamos, a, irnos, a, esta, opción, que, dice, volver, a, zoom, y, en, esta, opción, que, cosa, es, lo, que, voy, a, aprovechar, una, vez, seleccionado, el, elemento, pues, aquí, dice, o, hay, una, opción, que, dice, volver, a, zoom, si, hago, clic, acá, pues, estoy, dando, una, orden, cuando, cuando, yo, haga, clic, voy, a, regresar, y, cuando, yo, haga, otro, clic, regresar, a, esta, presentación, bien, eso, voy, a, hacer, con, todos, los, elementos, ahora, me, voy, a, ir, a, mercurio, hago, clic, siempre, en, zoom, miren, aquí, está, desactivado, volver, a, zoom, hacemos, clic, lo, seleccionamos, y, está, ahora, vamos, a, tierra, lo, mismo, seleccionamos, el, elemento, se, va, activar, el, zoom, en, este, caso, vamos, a, aprovechar, a, decir, volver, a, zoom, aquí, todavía, tendremos, por ejemplo, lo, que, es, la, duración, queremos, que, dure, un, poquito, más, el, efecto, pues, podremos, hacer, un, poco, más, grande, generalmente, yo, lo, pongo, 1,75, puedes, ponerle, 2, si, tú, quieres, ya, bien, ahora, vayamos, a, otro, por ejemplo, a, Marte, aquí, está, el, elemento, se, activa, el, zoom, volver, a, zoom, ok, activamos, y, aquí, podremos, darle, un, tiempo, por ejemplo, de, 1,75, por ejemplo, eso, yo, utilizo, más, puedes, utilizar, más, de acuerdo, al, efecto, que, tú, quieras, dar, vamos, a, júpiter, seleccionamos, el, botón, zoom, y, miren, volver, a, zoom, ya, para, tener, de, forma, más, controlada, y, ahorita, vamos, a, ver, el, efecto, la, duración, lo, vamos, a, poner, a, 1,75, vamos, con, Saturno, y, lo, mismo, acá, en, zoom, ok, volver, a, zoom, y, podemos, darle, un, tiempo, con, este, efecto, pues, lo, que, estoy, haciendo, es, tener, más, control, sobre, mi, presentación, bien, por ejemplo, vayamos, al, ejemplo, hacemos, una, presentación, general, si, hago, la, presentación, me, voy a, con, el, mouse, hago, clic, en, Mercurio, pues, me, voy, a, Mercurio, una, vez, terminado, la, temática, hago, clic, en, espacio, y, miren, y, regreso, ok, no, es, como, en, el, otro, pues, que, te, vas, automáticamente, también, se, puede, hacer, eso, en, este, modo, solo, utilizando, las, teclas, de, dirección, de, nuestra, laptop, si, yo, me, quiero, ir, a, Venus, hago, clic, a, Venus, y, está, y, regreso, si, yo, quiero, irme, a, Júpiter, pues, me, voy, a, Júpiter, termino, la, explicación, hago, clic, y, estoy, regresando, a, mi, diapositiva, para, que, esto, pues, sea, bastante, dinámico, salimos, de, nuestra, presentación, botón, escape, ahora, vamos, a, darle, unos, toques, de, entrar, porque, nuestra, presentación, tiene, tiene, que, ser, completa, para, que, ello, vamos, a, irnos, a, nuestra, referencia, en, este, caso, nuestra, presentación, pues, tiene, un, aula, virtual, una, pantalla, vamos, a, ponerla, a, nuestra, pantalla, y, desde, ahí, vendría, a, ser, nuestra, presentación, y, al, final, pues, que, que, termine, también, en, nuestra, pantalla, o, en, nuestra, sala, de, presentación, bien, ¿cómo, hacemos, esto?, pues, vamos, a, nuestra, diapositiva, pues, seleccionamos, en, la, primera, diapositiva, le, damos, al, botón, enter, se, va, a, generar, una, diapositiva, en, blanco, pues, hacemos, clic, esto, lo, subimos, hasta, arriba, y, ya, está, en, esta, diapositiva, voy, a, poner, mi, aula, virtual, bien, ¿cómo, voy, a, hacer, mi, aula, virtual?, pues, eh, este, este, video, ya, lo, hemos, trabajado, en, la, descripción, de, este, video, te, voy, a, dejar, donde, conseguir, las, imágenes, de, aula, virtual, y, cómo, ponerlo, a, nuestra, diapositiva, pues, yo, ya, lo, tengo, descargado, pues, simplemente, hacemos, clic, en, espacio, en, blanco, y, nos, vamos, a, formato, de, fondo, se, nos, va, a, habilitar, donde, dice, formato, de, fondo, y, nos, vamos, en, específico, relleno, de, imagen, o, textura, seleccionamos, esa, y, por defecto, nos, va, a, rellenar, esto, nos, vamos, a, la, opción, insertar, hacemos, clic, en, insertar, y, nos, va, a, dar, muchas, opciones, en, este, caso, vamos, a, escoger, la, primera, porque, dice, examinar, archivos, del, equipo, o, sea, de, mi, equipo, hacemos, clic, acá, ya, en, descargas, por, aquí, yo, ya, tengo, algunas, imágenes, aulas, virtuales, ya, hechas, con, muy, buena, definición, seleccionamos, y, aquí, tengo, ya, mi, aula, virtual, vamos, a, nuestra, referencia, necesitamos, ahora, a, nuestro, presentador, pues, esto, todavía, es, más, sencillo, nada, más, vamos, a, irnos, otra, vez, a, nuestro, navegador, en, el, buscador, vamos, a, poner, hombre, hablando, terminación, gif, es, importante, y, nos, vamos, a, la, sección, de, imágenes, hacemos, clic, y, aquí, todavía, hay, más, opciones, donde, dice, movimiento, bueno, hay, muchas, opciones, hacemos, clic, en, movimiento, pues, aquí, tengo, el, elemento, que, yo, utilizo, al, seleccionar, es, importante, que, tenga, movimiento, de, labios, bueno, si, es, una, dama, que, está, haciendo, el, proyecto, pues, podría, escoger, y, ahora, como, lo, llevo, a, lo, que, es, a, mi, PowerPoint, clic, derecho, copiar, imagen, vamos, a, nuestra, diapositiva, en, este, caso, este, este, fondo, control, V, y, aquí, tenemos, nuestro, presentador, hacemos, clic, lo, redimensionamos, y, ya, está, vamos, a, la, referencia, pues, necesitamos, un banner, y, una, pantalla, pues, que, crezca, en, nuestro, navegador, otra, vez, en, el, buscador, vamos, a, poner, pantalla, futurista, nos, vamos, a, la, sección, en, imágenes, y, aquí, encontraremos, muchas, presentaciones, bueno, la, que, he, utilizado, es, esta, nada, más, clic, derecho, copiar, imagen, vamos, a, nuestra, diapositiva, control, V, y, esta, aquí, tenemos, nuestra, imagen, bien, esto, todavía, le, vamos, a, mejorar, los, bordes, cerramos, esto, bien, vamos, a, mejorar, todavía, el, contorno, para, que, tenga, forma, de, pantalla, como, hacemos, esto, seleccionamos, la, imagen, y, se, nos, va, a, habilitar, donde, dice, formato, de, imagen, hacemos, clic, en, formato, de, imagen, pues, se, nos, va, a, aparecer, lo, que, son, los, estilos, de, imagen, hacemos, clic, en, estilos, de, imagen, y, aquí, se, nos, va, a, presentar, muchas, más, opciones, pues, yo, voy, a, escoger, esta, que, tiene, reflejo, una, vez, hecho, esto, pues, en, esta, primera, diapositiva, esto, lo, voy, a, redimensionar, que, la, pantalla, pues, esté, acá, que, cubra, la, otra, pantalla, y, el, reloj, pues, lo, pueden, cambiar, simplemente, van, al, buscador, reloj, png, y, lo, pueden, reemplazar, lo, pueden, cubrir, como, lo, estoy, cubriendo, esta, pantalla, bien, ahora, vayamos, a, nuestra, referencia, en, nuestra, primera, diapositiva, la, pantalla, es, pequeña, y, en, nuestra, segunda, diapositiva, la, pantalla, es, grande, cómo, hacemos, eso, esto, es, muy, sencillo, nos, ubicamos, en, la, primera, diapositiva, simplemente, hacemos, clic, derecho, y, le, vamos, a, decir, duplicar, diapositiva, ya, tendremos, dos, diapositivas, idénticas, me, ubico, en, la, diapositiva, dos, acá, voy, a, redimensionar, mi, pantalla, grande, ok, con, un, efecto, que, le, vamos, a, dar, pues, desde, pequeñito, pues, se, va, a, redimensionar, a, este, tamaño, al, tamaño, que, nosotros, queramos, bien, este, tamaño, está, muy, bien, vamos, a, poner, nuestro, banner, la, insina, de, tu, institución, bueno, es, más, sencillo, simplemente, vamos, a, nuestro, buscador, aprende, en, casa, en, este, caso, lo, vamos, a, poner, por acá, lo, redimensionamos, otra vez, lo, seleccionamos, siempre, va, a, aparecer, formato, de, imagen, y, acá, podríamos, cambiarle, el, estilo, seleccionamos, por, acá, y, podríamos, ponerle, esta, me parece, que, esta, está, muy, bien, ok, pues, puedes, poner, la, insignia, bueno, bueno, los, elementos, que, quisieras, bien, ahora, necesitamos, que, esta, primera, presentación, pues, esté, en, esta, pantalla, ¿cómo, voy, a, hacer, eso? me, voy, a, ubicar, en, la, pantalla, 2, en, la, pantalla, 2, y, me, voy, a, ir, a, la, opción, donde, dice, insertar, hacemos, clic, en, insertar, y, aquí, se, nos, ha, habilitado, otra, vez, la, opción, de, vista, general, hacemos, clic, en, vista, general, y, nos, vamos, vista, general, de, diapositivas, hacemos, clic, acá, y, nos, va, a, aparecer, otra, vez, todas, las, diapositivas, en, este, caso, como, estoy, ubicado, en, la, diapositiva, 2, quiero, que, la, diapositiva, 3, pues, se, introduzca, a, la, diapositiva, 2, y, aquí, me, dice, el, marquito, todavía, que, estoy, en, la, diapositiva, 2, y, otra, vez, se, me, va, a, habilitar, la, opción, insertar, hacemos, clic, y, está, acá, 1, en, la, diapositiva, 2, en, la, diapositiva, 2, simplemente, lo, redimensionamos, bien, si, las, esquinas, no, te, gustan, pues, al, seleccionar, te, va, a, aparecer, lo, que, es, zoom, y, aquí, vas, a, encontrar, bordes, ok, por ejemplo, esta, tú, podrías, escoger, la, que, te, guste, más, por ejemplo, vamos, a, ponerle, esta, ya, ya, se, ve, bastante, bien, bien, ya, tenemos, nuestra, pantalla, pues, desde, esta, pantalla, tiene, que, parecer, a, esta, presentación, y, desde, aquí, pues, haré, mi, presentación, ahora, que, me, doy, cuenta, pues, esta, no, está, en, la, primera, diapositiva, pues, que, hago, lo, selecciono, control, C, me, voy, a, la, diapositiva, 1, control, V, ok, ya, está, por, ahí, ahora, queremos, que, nuestro, docente, ingrese, desde, la, parte, izquierda, a, la, parte, derecha, pues, seleccionamos, a, nuestro, presentador, y, nos, vamos, a, la, opción, que, dice, animaciones, hacemos, clic, en, animaciones, y, le, vamos, a, decir, desplazarse, hacia, ok, bueno, se, está, desplazando, para, este, lado, pero, una, vez, seleccionado, esto, pues, aquí, se, nos, ha, habilitado, opciones, de, efecto, hacemos, clic, en, la, flechita, y, vamos, a, decirle, desde, la, izquierda, ok, lo, está, haciendo, muy, rápido, y, aparte, pues, aquí, se, nos, ha, habilitado, lo, que, es, la, duración, o, el, tiempo, aquí, dice, pues, 5, de, un, segundo, no, pues, yo, lo, voy, a, poner, 2, segundos, ya, está, bien, ahora, vamos, a, la, diapositiva, 2, y, en, esta, diapositiva, pues, ya, no, vamos, a, animar, a, nuestro, personaje, queremos, que, esté, presentando, lo, que, queremos, es, que, esta, diapositiva, para, darnos, a, nuestra, diapositiva, genera, pues, aparece, como, barras, ok, para, aquello, vamos, a, irnos, donde, dice, animaciones, seleccionando, nuestro, objeto, que, hemos, insertado, hacemos, clic, en, animaciones, y, le, damos, barras, aleatorias, bien, ya, ya, tenemos, las, animaciones, vayamos, a, nuestra, referencia, vamos, a, hacer, una, presentación, queremos, que, realice, este, efecto, entra, a, la, persona, la, pantalla, crece, y, aparece, la, diapositiva, y, aparece, nuestras, presentaciones, y, nuestro, desarrollo, como, hacemos, eso, bien, vayamos, a, nuestra, diapositiva, nos, ubicamos, en, la, primera, diapositiva, en, la, diapositiva, 1, y, nos, vamos, a, ir, donde, dice, transiciones, hacemos, clic, en, transiciones, y, nos, va, a, aparecer, estas, opciones, nos, vamos, a, la, opción, de, transformación, hacemos, clic, ok, va, a, aparecer, así, nos, vamos, a, la, diapositiva, 2, también, nos, vamos, donde, dice, transiciones, y, le, damos, el, botón, de, transformación, ojo, ya, está, creciendo, nuestra, pantalla, y, es, suficiente, realizamos, la, presentación, vamos, para, hasta, atrás, esto, vendría, a, ser, la, primera, diapositiva, hacemos, clic, entra, la, persona, nuestra, pantalla, crece, aparece, nuestra, diapositiva, y, ya, entramos, a, nuestra, presentación, y, pues, con, los, teclados, podríamos, dar, ya, riendas, sueltas, a, nuestra, exposición, para, que, nuestra, clase, pues, sea, bastante, dinámica, bien, para, finalizar, pues, queremos, que, termine, en, esta, presentación, nada, más, nos, ubicamos, en, la, diapositiva, 2, clic, derecho, duplicar, diapositiva, se, ven, dos, diapositivas, idénticas, cogemos, la, diapositiva, 3, hacemos, clic, y, sin, soltar, lo, arrastramos, hasta, la, última, presentación, cosa, que, así, termina, en, esta, presentación, y, ahora, revisemos, nuestro, trabajo, final, hacemos, la, presentación, general, y, de, esta, manera, hemos, terminado, con, nuestra, presentación, si, te, ha, gustado, este, video, pues, dale, un, gran, like, suscríbete, y, activa, la, campanita, de, notificaciones, en, la, opción, todos, hasta, otra, oportunidad,